Cúcala, cúcala, cúcala Está moderna, es un dormenco Sabe de todo, no pierdas tiempo Cúcala, 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 cúcala Que ya sale Cúcala, 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 cúcala Que se hace Cúcala, cúcala, cúcala Que ya sabe Cúcala, 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 cúcala Que se hace Está moderna Te juro, mi negrito, que es un tormento Tú sabes, yo te juro, sabe de todo Esa negrita no come cuento Échale a cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Ella sabe bailar Cúcala, cúcala, cúcala Está moderna, no pierda tiempo Cúcala, cúcala, cúcala Ay, yo te lo juro, es un monumento Cúcala, cúcala, cúcala Que cúcala, que cúcala Que cúcala para gozar Cúcala, cúcala, cúcala Quizá la mecanografa Cúcala, cúcala Sabe, sabe gozar Cúcala, cúcala, cúcala Yo te lo digo, no pierda tiempo Cúcala, cúcala, cúcala Ella sabe de todo Es un monumento Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala y dale a bailar Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, cúcala Ella está sin tiempo Cúcala, cúcala, cúcala Ella sabe gozar Cúcala, cúcala, cúcala ¡Hey! ¡Azúcar! ¿Y qué pachongo? Aquí de nuevo sería Agitando Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Para bailar Cúcala, cúcala, cúcala Ella se la con que sabe gozar Cúcala, cúcala, cúcala Yo te lo juro, no pierda tiempo Cúcala, cúcala, cúcala Sabe de todo Es un monumento ¡Azúcar!